Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Nuevo vídeo de Reaccionando Hacía bastante que no lo subía, de hecho es una de vuestras series favoritas Y en este caso vamos a ver una recopilación De los mejores Worldbands de 2017 Quiero que en los comentarios me digáis De todos los Worldbands que hemos visto Cuáles os sabíais y cuáles no Porque estoy pensando hacer un tutorial de Worldbands Si veo que este vídeo es muy apoyado Si veo que lo reventáis a likes Os prometo que la semana que viene os traeré un tutorial De los Worldbands que más os hayan gustado Y que me digáis en los comentarios Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver, es un Worldbands Let's go Ya estamos viendo la recopilación de estos Worldbands Y me encantaría que pusierais en los comentarios Cuantos Worldbands, de lo que vais a ver Os sabíais o no Yo por ejemplo, este de Bodice Si me lo sabía porque lo he visto tantísimas veces De hecho lo he intentado Pero nunca me ha llegado a salir Ya que tiene que coincidir que el CT salga A conector, a piquearlo Vamos a ver ahora a continuación Como veis, justo en ese borde es donde tienes que pegar el Worldband Espero que pongan otra repetición más lenta para que lo podamos apreciar Este Worldband fundamental en train ¿Motivo? Es que como sabéis los Terror salen demasiado tarde O llegamos a picar demasiado tarde esa zona Porque el CT siempre te está apuntando de este conector Pues el Worldband que acaba de efectuar Moe lo he visto El Amateur que se está disputando ahora muchísimo Porque como digo, los Terroristas se parten con desventaja Y por lo tanto, a ver si suena a flauta, ¿no? Sigamos viendo Worldbands Vamos a ver si alguno no me sabía En este caso vemos a Lowell Le echo de menos Ojalá encuentre el equipo dentro de poco Y siga compitiendo Este no me lo sabía De hecho, chicos Este es un Worldband bastante bueno Entre comillas Para la gente que se suele situar encima de la caja Atentos Muy, muy útil ese Worldband, ¿eh? Vamos a Nothing Hola Pensaba, digo No sé si ha metido un tiro a la izquierda No, vale, vale Ha sido Worldband en la zona esa de la persiana Vamos a llamarla así Interesante Worldband Ese tampoco me lo sabía Llevan dos Worldband que no me sabía Este es el típico de caché que paso de comentar Este tampoco me lo sabía Coño, me han venido otros Worldband de repente Que no me sé Underheaven Vemos que ese Worldband también Viene muy, muy bien Bueno, este es un Worldband típico Que no tiene mucho misterio Pero el de Underheaven, ¡ojo! Nunca lo había visto en vivo, ¿eh? Nunca, nunca lo había visto en vivo No sé si lo llega a utilizar mucha gente A ver si vuelve a ser Supongo que va a volver a ser el Worldband de Body De hecho, vemos dos AWPs en el equipo terrorista Vamos a ver si lo hace lento Porque me encantaría que lo vierais Como digo, justo donde tiene que ser Como digo, tiene que coincidir Que salga el Fete a piquear O por lo menos que salga la zona en medio, ¿no? Y que le den la cabeza Si no, le quitas un poquito de vida Ahora, ¡perfecto! Justo ahí, en ese agujerito Es donde tienes que dar el Worldband Espero que, como digo, lo hayáis visto bien Me encantaría hacer una serie de Worldbands, ¿vale? Si veo que este vídeo es muy apoyado Y veo que realmente os interesa Este tema de los tutoriales Me parece que... ¡Hala! ¡Le ha salido dos veces seguidas! ¡Hostias! Suencho el de Astralis Reviento el teclado O sea, cojo lo que sea del teclado Y le empiezo a reventar contra él ¡Oh, Dios! Dos veces seguidas Ojalá No creo que sea tres veces seguidas Vale, vamos a ver la repetición Espero que no ponga... ¡Vale! Esto es lo que quería Para que veáis Lo acabáis de ver, ¿no? Tiene que o piquear O salir a la zona central Que ha podido ser colateral, ¿eh? Vemos a Viali Vemos a Fallen No me parece un Worldband extraño No sé ni dónde ha conectado No sé si está... ¡Adiós! Vale Pensaba que estaba en el agujero En esta zona de aquí Pero estaba... Vale No sé si ha sido un Worldband fortuito Creo que sí No sé Bueno, a lo mejor el primer tiro Le buscaba conectar la bala Pero el segundo no O sea, el segundo yo creo que ha sido suerte Pero que buscaba eso Vamos Vale Esto es en Train O sea, en Train Perdonad que se me ha ido la... Ya en Overpass En la caja Plantada en A Puedes atravesarlo Ahí sin problema Eso creo que la mayoría de vosotros lo sabíais De nuevo vemos Como digo Este es un Worldband que si veis Train En la Major O sea, es que sale Sí o sí Vale, vemos a Dupree Worldband a la caja de Sai Worldband que yo creo que también lo sabíais muchísimo de vosotros Si sale otro de Inferno Supongo que será el de Banana Que también es muy muy famoso No, en este caso vemos pistolas Bueno La madera está de aquí Se ha hecho una doble desde ahí Con la USP Y hay que tener huevos Estaría muy tocado por la granada Pero es Worldband Vemos a Apex Ese también es duro, ¿eh? Ese también es duro, ¿no? Supongo que tiras Es que son muy circunstanciales Este es el típico Que os estaba comentando, ¿vale? Que aquí vosotros Si sois el AWP Tanto seáis del lado CT Como del lado Terror Dar balas Intentarlo Aquí se acaba de hacer una doble Pensaba que eso le iba a ser una kill Se ha hecho una doble Vamos a ver lo que hace ahora El Spray Aquí Ah, no Atentos Evidentemente Si es Worldband Desde el lado CT También va a ser Worldband Desde el lado Terror Supongo que esto Evidentemente Es muy muy circunstancial Eso es cuando Bueno, pues Sabes que a lo mejor Pueden estar por Kevin y Tal Y quieres probar suerte Tari Acaba de caer Coge el AK Un poco Walvan Vamos a ver con el AK Y Skadudel Le mete el disparo También Es Worldband Estoy aprendiendo muchísimo De este vídeo Espero que vosotros también ¿Eh? La verdad que alguno Me deja un poco más loco Que otro Vale JR Vamos a ver Worldband de JR En este caso cae Vale Worldband Ese también es Worldband A la leche Que Potra ha tenido Es Worldband Muy importante También con el AK Podéis disparar Con el Spray Es Worldband No creo que Container Tampoco lo sabía Tío Dudo muchísimo Que sea el container Rojo Ha disparado A las cosas Esa que no sé Ni cómo llamarla Si es Worldband Supongo que le va a meter El tiro a Bella Flash Le mete el tiro A la zona De Pues eso De banana El comentarista Está flipando Como si fuera A ver Ha sido el disparo De su vida Pero también Cosas que se han visto ¿No? Vale Con el AK Ok Van a pusear Mete el primer tiro Crick James Vec ¿Hay alguien más? Y mete ese disparo Este también juraría Que lo he visto Este también juraría Que lo he visto No me sorprende tanto Estamos viendo cositas Muy muy interesantes Ahora vemos A James No Furo por Dios Que creía que le iba a meter Al O sea Que era imposible ¿Sabes? Pero estaba diciendo tal Pero ese tampoco me lo sabía Creía que se le iba a meter Al primera pared Este En cobblestone También Muy muy visto De hecho Hay picks Que el otro día lo vi En la major De hecho Que miraba al suelo Y No sé Hay como Como digo Son wallbangs Que los profesionales Los tienen Muy muy medidos Y por eso Meten los disparos ¿No creéis que Que los disparos Los meten A una vez Sí evidentemente Este es un wallbang Que vosotros también Debéis de saber Pero Como digo La mayoría de los wallbangs Los meten por algo ¿No? Wallbang de dustos Típico Como sabéis Este es un disparo Que efectúa La gran mayoría De jugadores De hecho Son de los primeros wallbangs Que aprendemos ¿No? A la hora De jugar CSGO Yo creo que Ahí fue mi primer wallbang Desde luego Vale Vemos a Nifty Trenetates Mete el primer disparo Eso también es wallbang La zona de abajo Es wallbang Y la jugada sigue No sé si va a hacer algo más No Y no estaba tocado Y no estaba Pero cuánto Pero cuánto quita ese wallbang Overpass También Atraviesa las fuerzas Evidentemente Como la que hemos visto Ahí ¿Cuánto debe quitar eso? Me queda blanquísimo Hola Hola Yo también digo hola El busteo en camión Vale Este también es Wallbang De hecho Esto lo vi Con Muito Esto lo vi en el canal De Muito Que esa zona De ahí Es wallbang Supongo que con el aka También será wallbang Así que Intentarlo con el aka Como digo Si habéis hecho Algunos de estos wallbang Tan guapos Enviármelos por twitter Por favor Quiero ver Todos los wallbang Que habéis hecho Volvemos a ver La jugada de Fallen En este caso En Mirage Wallbang muy muy típico Vale Shazam Es wallbang O sea El Lo que hay justo debajo Es wallbang Eso sí que lo sé Pero no sé si lo va a hacer Es a lo que me refería Eso es wallbang Vale Otro wallbang Muy típico Supongo que será Al lado Vale Ese wallbang Lo utiliza también Muchísima Muchísima gente También lo he visto Con la autonube Con la autonube Hay gente en caché Que se pone ahí Pa 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 A pegar hostias También Algo que Es una alternativa Al de Roddy Vale Lo que acaba de hacer Kenny es Mirad Eso es lo que decía Yo de la Major Era exactamente Lo que yo decía De la Major Ese spot Lo he visto Muchísimas Veces Os juro por Dios Que estoy muy Como Hipeado Con este vídeo Es en plan Ojalá Me salga algún día Estas cosas O sea Esto se nos queda en la cabeza Y algún día Lo vamos a intentar Y seguro que nos sale Espero que os haya gustado De corazón Y deciros una cosa Como digo Si este vídeo Es muy botado Intentaré hacer tutoriales De los wallbang Más útiles Wallbang que podamos utilizar En Como digo En nuestros Partidas En las partidas De día a día Y nada chavales Espero que os haya gustado De corazón Espero que hayáis aprendido Muchísimo Decidme cuáles sabíais Y cuáles no En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.